¡Aleluya! ¡Aleluya a la paz de las Naciones! ¡Aclamable pueblos, todos venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid espíritu a la tierra! ¡Aleluya! ¡Venid, venid, pueblos de la tierra! ¡Cómo despide hacia nosotros su verdad dura por siempre! ¡Venid, venid, amada! ¡Venid, venid, pueblos de la tierra! ¡Aleluya! ¡Venid, venid, pueblos de la tierra! ¡Aleluya! ¡Venid, venid, pueblos de la tierra! 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 ¡Venid, 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 pueblos de la tierra! En el mundoadores de la tierra, que nos muestran tus caminos, para ser cada día más, tus auténticos discípulos. regala a nuestro Señor ese Espíritu para saber permanecer con ti ahora en Getsemaní mañana en el Calvario y luego cada día de nuestra existencia matrimonios altísimo Señor gloria amor y toda bendición tan solo a ti Señor se debe veneno de honor y ningún nombre es digno de lograrte con creación te presto yo mi voz no 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 tal vez la duda que se ratifica en que no se haga su voluntad sino la de Padre en nuestras dudas en los momentos de cruz y de angustia en esta larga locura que atraviesa ahora la humanidad Queremos ofrecer nuestro dolor, y el dolor de tantos, para acompañar a Jesús en esta noche de oración. Queremos ofrecer este momento de un modo muy especial, uniéndonos a tantos rincones del mundo, donde probablemente coincidimos en una gran plegaria. El Getsemaní que vive la unidad, producto de esta patria, pero el ejemplo de Jesús, reconocer la duda de tu dolor, la angustia y la pena de muerte, pero finalmente decirle al Padre, hágase tu voluntad Señor, y no la niña. Con esta confianza, nos ponemos delante de ti, Señor. Oh, Santo Dios, Jesús, Señor. Tu gran honor de tu amor, me amaste a mí, un pecado. Tu gracia, me salvo. Oh, Santo Dios, Jesús, Señor. Humano de tu amor, me amaste a mí, un pecado. Tu gracia, me amaste a mí, un pecado. Como signo de los sacramentos que tú nos regalaste esta noche, hemos puesto la estola sacerdotal de Alcárez, encomendado en un modo especial a tus ministros, Señor, dispensadores de los misterios. Pero también hemos puesto un pecado. Pero también hemos puesto un recibo de uvas y un gran pan. Muchas familias han hecho lo propio. Les hemos invitado esta noche, como signo de la Eucaristía que hemos celebrado. Compartan. 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 Y en tu momento. Nosotros queramos, por las múltiples incontables, muchas veces anónimas, iniciativas de solidaridad. Todo esto lo ponemos delante de ti, Señor Jesús. Nadie tiene mayor amor, que quien por sus amigos da la vida. Nadie tiene mayor amor, que quien por sus amigos da la vida. Amén. Amén. Esta iglesia creyente y esperanzada tiene un modelo, tiene una inspiración, hay una figura. Amén. Aquella que tú creaste, bendita entre todas las mujeres, nos inspira para acompañarte en relación, para hacer tu camino de cruz, inclusive para recibir tu cuerpo en la siente cuando se ha bajado el mareo. Aquella testigo humilde, pero fiel, nos anima a esta noche. Y en esta oscuridad que atraviesa también la humanidad, ella es como el far que nos guía a esta cruz. En la mano de la Virgen, queremos seguir orando. Por esa negadora presidencia, queremos esperar de ti contra toda esperanza y mantenernos en oración. Te pedimos a ella, que siempre nos guía, aquella que confiaste como un hado de la humanidad, cuando a punto de venir ya en la cruz, desde lo alto que le dijiste, creando a tu discurso amado, ahí tienes a tu hijo. Y en San Juan, toda la humanidad se siente privilegiada, de que nos hayas dejado como tu más valioso tratamiento a tu madre. Gracias a Jesús, porque nos confías en las manos de la Virgen María. Gracias. 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 Dejamos un momento de silencio. para que cada uno pueda mirar a ti, Señor, y pueda dejarse mirar a ti. Gracias. 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 Gracias.